Lo que yo canto siempre es de verdad No hace falta que me inventen nada A ti era frío y yo era un chaval Mirando pa' los lados porque atacan por detrás No te hacen rico yendo a trabajar No cumplo órdenes de nadie, soy mi libertad Toda niebla, cubro toda la calle y no ves el final Si te cuento mi historia Entenderás por qué tus rollos me dan igual Desde que tengo memoria Mi amor por esto sigue siempre igual Si te cuento mi historia Entenderás por qué tus rollos me dan igual Desde que tengo memoria Mi amor por esto sigue siempre igual Porque somos diferentes y todo mira mal Ya me sentía raro cuando ven a un chaval Ahora me enorgullezco y me debo con mi pan Por nada en la vida cambiaría na' Las cosas pasan si tienen que pasar No creen casualidades, todo ya llegará El que siempre está hablando no es el que lo hará Y siempre el que gana es el que lo contará Me escribo toda esta frase y no me quiero perder Si esta no la consigo probaré otra vez Ya no tengo ganas de quedarme bebé Pero siempre me muero por hacerlo otra vez Ya que me vuelvo loco cuando mueves el toto Y me dices esas cosas que no le dices a otro Pero estate tranquila con lo que te daré Desde hace un tiempo ya no estoy pa' nadie Si te cuento mi historia Entenderás por qué tus rollos me dan igual Desde que tengo memoria Mi amor por esto sigue siempre igual Si te cuento mi historia Entenderás por qué tus rollos me dan igual Desde que tengo memoria Mi amor por esto sigue siempre igual Si te cuento mi historia Mi Bitch New podrá O喔 Si 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 causa mi weaker Si Si